Lo visto, no más gente que viva en un lugar, que vaya a trabajar a otro y que después vaya a recrearse a otro. Traten de hacer parios de 10 minutos o ciudades de 10 minutos, donde usted la vía montada en bicicleta, fuera salir del trabajo, ir a industria no contaminante y de ahí ir a un parque, de ahí pasar a su casa y disfrutar de unos territorios que tengan una enorme responsabilidad con el entorno. Por supuesto el espacio público de calidad, el digno, que este territorio, la vivienda, que tenga una movilidad no motorizada, que produzca el menos CO2, que dañe menos el territorio, pero sobre todo que no congestione más. Eso tiene mucho que ver con una gestión del automóvil. Un automóvil que lleve un solo pasajero no puede seguir entrando a los centros de ciudad, no debería. Y la mejor manera es que ponga parqueaderos muy costosos. ¿Para qué? Para que retroalimente el servicio público de transporte, pero ese transporte tiene que existir antes de que usted ponga la ley de cargos. ¿Bien? Pues es que entonces la gente como va a trabajar quiere estimular el sistema de transporte integrado para que la gente pueda tomar un metro, un metro, un cable, etcétera. Y por último, participación ciudadana. Si usted depende del gran común de las últimas lecciones diapositivas, participación ciudadana. Porque la gente es la que le dice dónde tomar el bus, cuánto se demora en llegar a su casa, por dónde deberían ir los niños a la escuela, llegar al centro de salud, tomar y tomar y entonces en estos lugares. Y claro, los planificadores ponen el hospital en cualquier parte. Pues, ¿dónde creen? Pero no le preguntaron a la gente donde orientaba. Este es Medellín, es un accidente geográfico muy marcado. 1.500 metros de altura y las montañas más altas están a los 1.500 metros de altura. Así es Medellín de noche, tiene un río en el centro de sur a norte. Y planificamos el territorio hasta el 2030 ahora. Y ese territorio planificado nos permite entender dónde debemos aprender lo más pronto, lo más mediático, pero también cuáles son los proyectos de inversión a largo plazo. Vamos a ver algunos de esos proyectos. Primero, un sistema de transporte que lleva 20 años siendo puesto en ejemplo, en construcción, en reto, donde hemos llegado a integrar ya 5 sistemas con el mismo etiquete. Usted se monta en el metro, luego se monta en los metro cables, luego se monta en el sistema de tranvía, en el BRT y por último en las bicicletas. Todo por la misma cosa. Un dólar por pique. Le reduce dos horas de viaje para llegar desde su casa al trabajo. Dos horas de viaje, cuando usted lo suma en el mes, son 40, al año, perdón, son 42 días. 42 días que esa persona pudo haber aprovechado estudiando, preparándose o estando con sus hijos. No tiene sentido que un país se gaste casi 142 mil millones de pesos solamente en transporte público, o sea, de lo que la gente deja de oportunidad. Y ahí tiene mucho que ver con el otro tema, emprenderismo. Acerquemos las facultades y las universidades en los barrios para que cuando la gente llegue más temprano a su casa, antes de irse para su casa, pueda estudiar y el banco de los pobres pueda ponerle plata y el gobierno asistirlo para que esa empresa pequeña de tacos, en un año, pueda demostrar que brinde para las tiendas de barrio que posteriormente pueda ser modificado y entrar entonces a las superficies, a los almacenes de gran superficie. Quiere decir que el tiempo de transporte permite hacer una ciudad mucho más competitiva y eso hace que la gente viva mejor, que sea más tranquila, que no tenga que salir a hacer la ilegalidad para poder sobrevivir. Sistema de transporte que además tiene mucho sentido. Hace cuatro años planteamos una inversión de 400 mil millones de dólares, el metro, perdón, el cambio de Medellín, que tiene una oportunidad de transformar el baño de ordenamiento territorial. Pero cuando hablaba de que el Estado, los desarrollistas, necesitan confianza, cuando nosotros hace cuatro años dijimos si íbamos a hacer un cambio antes, si a ustedes están locos, no son capaces de hacer eso. Cuatro años después o cuando empezamos, como ya en Medellín se tiene confianza, la gente dijo aquí hay una oportunidad enorme. Empezamos sin terminar la obra a construir edificios. Hoy no hemos inaugurado, lo inauguramos en noviembre y ya los edificios están terminados. La gran ventaja de esto es que se estimula, por ejemplo, que esos edificios no tengan parqueaderos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere entonces no comprar carro, hacerse en un lugar como estos y se mueve el sistema de transporte más que uno. Y esos primeros pisos se vuelven activos, tienen ojos, tienen comercio y eso genera industria, comercio, bueno, mejora la calidad de inversión para la ciudad. Empezamos a desarrollar equipamientos de muchísima calidad en los territorios, bibliotecas, colegios, en esos lugares más unidos donde la gente no tenía oportunidades. Y empezamos a 148 colegios hechos en cuatro años, empezamos a hacer esto. Y después tomamos los tanques de agua del territorio, que son casi sesenta y pico tanques de agua por los cuales se desarrolló la ciudad. Y esos tanques de agua los llamamos UAS, unidades de aire articuladas, donde hoy se estudian sistemas, pueden entrar a internet gratuito, pero además los tanques de agua siguen funcionando como tal, pero se vuelven unos grandes escenarios lúdicos para los niños. Mucho espacio público de calidad que conecta desde su casa al colegio al colegio. O sea, hacemos redes camineras y los puentes se terminan volviendo en los lugares donde se da la mangala, entre familias y familias, los lugares donde los niños se encuentran. Porque cuando los niños se encuentran, nacen con una nueva oportunidad de vida. Y ahí la ciudad empieza a entender que en 21 años estos chicos eran los hombres del futuro de la Medellín. ¿Qué queremos? Esto ocurrió, este era el lugar de Pablo Escobar. Y esto fue lo que ocurrió. Llegó el Metrocable y el Metrocable nos permitió transformar con elementos sencillísimos. No buscábamos ganarnos ningún premio. Buscábamos simplemente si la gente creía en usted. Usted tiene todo el derecho a ser una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y empezamos a salir a cambiar elementos de la territorio de la ciudad. Donde había mucha contaminación vehicular, lo que desarrollamos fue espacios de vida. En una ciudad del miedo, en que se pasaba la esperanza. Nos fuimos para la comisión antes y con todas las dificultades. Juliana le va a contar un ejercicio que se ha desarrollado allá. Y montamos escaleras eléctricas para que la gente pudiera llegar más rápido, más segura. Y esto ocurrió. 12.000 personas que directamente se beneficiaron de escaleras públicas. O ya hoy estamos protegiendo el entorno con un gran parque, quizás el cinturón verde, para que la ciudad no siga creciendo hacia arriba. Y ya empezamos a generar equipamientos de calidad en ese entorno para que frene el desarrollo informal de la ciudad. O esto preguntándole a la gente, a los niños.